Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 24 de febrero al domingo 1 de marzo del año 2020. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien. Pues yo por mi parte me siento muy bien, muy contento. Y pues antes de empezar con la lectura quería comentarte algunas cosas que han pasado en mi vida que tiene que ver en relación con las cartas. Si te acuerdas, la semana anterior salió la carta para el día lunes y martes del perdón. Y a mí me había asombrado que saliera nuevamente esa carta y pues qué tenía que ver. Y pues en mi caso muy personal, sí tuve que trabajar el perdón, tanto hacia mí mismo como prácticamente hacia mí mismo y hacia el universo por un hecho que se dio muy lamentable. Y me llamó mucho la atención porque realmente son muy acertados los mensajes angelicales. Entonces, bueno, es el comentario que quería hacer. Si eres nuevo en este canal, te invito a que te suscribas. Hago estos videos con mucho amor. Es la intención de estos oráculos. Son una guía amorosa para saber cuáles son los mensajes de los ángeles y qué virtud nos piden trabajar en la semana a semana. También hago un oráculo anual. Lo puedes buscar. Y va ahí mes por mes. Entonces, bueno, empecemos. Sabes que empiezo con las cartas de The Ring Virtue, de la Virgen María, que son estas de acá. El igual te quiero recordar que estamos finalizando un mes. Yo tengo la costumbre de agradecer al mes saliente, de darle las gracias por las experiencias. Buenas o malas, al fin y al cabo, son buenas experiencias. Y a veces, cuando notas que un suceso puede ser repetitivo en el trayecto de tu vida, vas a notar que, aunque sea repetitivo, cambia algo la situación misma. Cambia sobre todo tu manera de interactuar o reaccionar ante el hecho. Yo como entiendo el universo, la corte celestial, hace esto como pequeñas pruebas, ¿no? Y te puedo comentar, este, qué sé yo, he tenido algunos accidentes automovilísticos, no muchos, pero como tres. Y han sido en diferentes etapas de mi vida y han sido de diferente intensidad, ¿no? Gracias a Dios, sin que hubiera lesionados o pérdidas humanas, nada más el susto y situaciones materiales. Pero yo noto que mi reacción ante estas situaciones han cambiado y conforme al tiempo, y veo que voy madurando o voy evolucionando. Este, y por eso a veces pasa esto. También te lo puedes notar tal vez con relaciones de pareja. A mí en lo personal, o pacientes que han llegado conmigo, me han preguntado, oye, pero ¿por qué caigo siempre dentro de este patrón, no? Que es el mismo tipo de hombre, este, físicamente, tanto y también de carácter, este, astrológicamente también. Y sin planearlo, sino, pues, por casualidad, azares del destino, pues conoces nuevamente a una persona muy similar a la anterior y no es porque no hayas concluido, este, la relación anterior. Yo como lo explico, es como lo que acabo de decir con el accidente, es una historia muy, muy similar, este, pero el universo nos lo pone, este, para que veamos, eh, qué tanto hemos evolucionado, ¿no? Y en el caso de la relación de pareja, la mayoría de las veces el tema a tratar es el amor propio. Entonces, bueno, es lo que quería comentar. Si notas, cuando estoy barajeando las cartas, me guío por mi intuición, la carta que yo siento que sea la, que es la carta adecuada, es la carta adecuada. Este, perdón, aquí todavía no mencioné. Como carta adicional, eh, utilizo el oráculo del arcángel Miguel, también de Doreen Virtue. Y siento un poquito por cómo está el mundo, este, con tanta violencia, que necesitamos tal vez un poquito la energía masculina de Miguel. Entonces, vamos a ver cuál es el mensaje de Miguel. Esa carta es en especial para quienes celebran algo, cumplen años. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se van desenvolviendo las cartas y vas a ver cómo, aunque sean mensajes individuales, se van enlazando en un solo mensaje. Muy bien. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Inner Child, Niño Interno. Y dice, I nurture the child within me through playfulness and self-care. Yo nutro al niño interno a través del juego y de la procuración. Entonces, en pocas palabras, lo que nos pide la Virgen es procurarnos, apapacharnos, querernos, aunque seamos adultos, como si fuéramos niños. Entonces, bueno, si eres madre o eres padre, pues tratas de lo mejor a tus hijos, ¿no? Bueno, normalmente así es. Ahorita aquí en México hemos tenido una ola de violencia, de feminicidios y de infanticidios, que la verdad yo ya no comprendo muchas veces el mundo. Pero bueno, partiendo de un mundo normal, que para mí se está convirtiendo en bastante ideal. A tu crío, pues lo quieres y lo procuras, yo creo que más que a ti, ¿no? Entonces, bueno, con ese amor, ese cariño, esa procuración, procurarnos nosotros a nosotros mismos, lo que mencionaba hace rato, el amor propio, ¿no? Y como al niño, o sea, con esa inocencia, con esa protección, ese apapacho, ¿no? Ese cariño. Y al igual, sí, tal vez a través de esto, sanar ciertas heridas que quedaron abiertas de infancia, no sé, puede ser como muy buena terapia, aunque no va por ahí tanto el mensaje, sino más bien el mensaje va a... confía en la corte celestial y no te preocupes de más, vive el presente, ¿no? Y apapachate, quiérete, ¿ok? Muy bien. Pero el día lunes y martes, la carta dice magia. Y es el arcángel Raciel, el arcángel de los secretos y los misterios. Y dice, haz magia, redescubre al mago en ti, que transforme y asombra. Yo, Raciel, te ayudaré en esto con tu devoción y constancia. Amén. Creo que no tengo que aunar mucho a esto, creo que queda bastante claro. Vamos a ver cuál es la siguiente carta. Para el día miércoles y jueves, la carta dice, pasión, coraje. Y es el arcángel Ariel y dice, ayúdame a conectarme con mi pasión ante la vida, con el coraje de una fiera ante sus cachorros. No desistas, no te distraigas. Amén. Y por último, viernes, sábado y domingo, la carta dice, amor propio. Miren cómo se van enlazando las cartas. Y es el arcángel Chamuel. Y dice, arcángel Chamuel, ayúdame a encontrar el amor propio, a reconocer mi propia divinidad. Haciendo esto, me respeto, reconozco y expando. Yo soy amor. Entonces, bueno, antes de que siga con la siguiente carta, como decía, el procurarnos, querernos, amarnos, pues aquí está reflejado nuevamente, ¿no? Y al hacer esto, nos estamos empoderando y estamos, este, nos sentimos, pues, este, con todas las capacidades de hacer un mundo bello, ¿no? De crear. Entonces, bueno, hagamos magia. Este, y, por último, el reconocer nuestra pasión ante la vida, ¿no? Como sabes, a mí me apasiona la pintura y me encanta pintar. Y, este, ando entusiasmado, como había mencionado en el video anterior, que voy a participar en el Festival Internacional Leonardo da Vinci. Para quienes vayan a estar en México, el primero de abril, este, pues, quedan invitados. Voy a subir, eh, una liga, aquí en el video. Eh, lo malo es que no puedes hacer click, eh, o sea, no puedes subir una liga donde puedes hacer click y subirla. Sí voy a subir a esa liga donde puedes hacer click donde dice mostrar más debajo del video. Pero sobre el video mismo, la imagen del video voy a ponerla. Le voy a dejar un tiempo, para quienes estén interesados, se copien la dirección. y en esta dirección puedes darle click, registrarte e imprimir tu invitación electrónica para el evento. Entonces, bueno, volviendo a la pasión y el coraje, a mí me apasiona. y entonces, yo como lo siento, esta semana, si es de un trabajo interno, no de que estemos totalmente aislados del mundo y trabajar nosotros para nosotros, sino el reconocernos como seres de luz y a través de esto que surja la magia, que surja el amor propio, la pasión ante la vida misma. Esto va a hacer que seamos un ejemplo a seguir para los demás de amor, ¿no? De pasión, de coraje, de bienestar. Creo que esto sobre todo es como había mencionado, por toda tanta negatividad y cosa que está pasando mundialmente, que nos están pidiendo justamente lo contrario, ¿no? Dar el mejor ejemplo y que el resto de las almas no pierda la esperanza en la humanidad misma. Hay gente muy sensible que de repente dice, ya, o sea, este es el acabose, este es un caos total, entre tanta violencia y, qué sé yo, sucesos políticos, económicos y de salud, entonces ya se está acabando el mundo, ¿no? y se ven para abajo. Y justamente para evitar esto y para que nos vayamos multiplicando en esta luz de amor, nos están pidiéndose esto, ¿ok? Creo que queda claro. Muy bien, muchas felicidades y bendiciones a quienes cumplen años o celebran algo. La carta del arcángel Miguel dice lo siguiente, sigue adelante sin miedo. Ya ves justo lo que acabo de decir, confiar en la corte celestial, estar relajados como niños, ¿no? saber qué nos corresponde y qué no nos corresponde. Dice, oración, gracias por caminar junto a mí a cada paso, por llevarme de la mano, darme confianza y valor, y por guiar mis pensamientos y acciones en dirección del amor y mi verdadero propósito de vida. Esta es la primera vez que saco esta carta, de hecho me encantó la imagen del ángel, está padrísima. Entonces creo que queda claro, no tengo que aunar mucho, y como mencionaba al principio del video, pues te agradezco si compartes este video, si te suscribes a mi canal, recuerda, no solo es suscribirte, sino darle click a la campanita, para recibir las notificaciones, cuando subo un video, y este, como también decía, te recuerdo que pues doy las gracias al mes saliente, y le doy la bienvenida al mes entrante, hazlo como tú sientas que es la manera adecuada, pero a mí la verdad me ha servido bastante. Te mando un abrazo de luz, agradezco a las personas que seguido interactúan, a través de la página de AdaMásBienestarHolístico en Facebook, los tengo muy presentes en mi corazón, no voy a mencionar a personas, pero ustedes saben perfectamente quienes son, y pues muchísimas gracias por ser quienes son, y por ser parte de AdaMásBienestarHolístico, sin ustedes obviamente esto pues no estaría funcionando. Un abrazo de luz, hasta la próxima ocasión, Namasté. Un abrazo de luz. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!